Voy tropezando con las piedras del camino Oye, no me importa caer Está escrito en mi destino Puglera audaz, que robas mi destino No me canso de cantar a un amor que no adivino No me canso de cantar a un amor que no adivino Baby, oh no Dime que, dime que, amor Dime que, dime que, amor Voy prisionero a mi fe Que me convierte en tu amigo Sin darme cuentas, mi amor Soy tu peor enemigo Importa si es de blanco y negro Y quieres darle al mundo Un toque de color, baby Un toque de color Hey nena, la vida está llena De valores que dejan La huella y el dolor Dime que, dime que Amor Dime que, dime que Amor No busques Quien soy por mi fachada Si estas enamorada Amémonos tu y yo Sin más Sin más Marquemos esta historia Guardando las memorias Y la felicidad Mejor Soñemos sin temores Busquemos las razones Para amarnos más Dime que, dime que Dime que, dime que Amor Dime que, dime que Amor No busques No busques Quien soy por mi fachada Si estas enamorada Si estas enamorada Si estas enamorada Amémonos tu y yo Sin más Sin más Marquemos esta historia Guardando las memorias Guardando las memorias Guardando las memorias Y la felicidad Mejor Soñemos sin temores Soñemos sin temores Busquemos las razones Para amarnos más Dime que, dime que Amor Dime que, dime que Amor